Señor Alonso, la verdad es que con su tremendismo nos ha hecho un favor porque seguramente en las tribunas si había algo de sopor lo habrán espabilado. Pero venimos a la arena política y hoy venimos a este pleno a decidir si alguno de los dos candidatos merece la confianza de esta Cámara para ser Lendakari. No es un proceso de investidura de liderazgo de la oposición, es un proceso de investidura para quien quiera dirigir este país los próximos cuatro años. Y los socialistas vascos venimos a esta sesión tras haber trabajado con el PNV las líneas por las que debe discurrir este país en los próximos cuatro años y nos sentimos orgullosos del trabajo realizado. El Kizunerako proposamen bat adostu dugu. Euskadik dituen erronkak aurre-zaurre begiratzen dituen proposamena. Hemen ez da inior bastertzen abertsaleago edo gutxiago sentitzeagatik. Akordio handiak eskatzen dituzte, Euskal erritar desberdinentzako proposamen bat da. Eskubide sozialak eta legaltasuna bermatzen dituen proposamena. Elkarrizketarako garai berri bat irekitzen dugu. Eta elburu hauekin bat datosten guztiak batu nahi ditugu. Urkuiu jaunai izan da, sozialistoei herri proposamen bat eskaini digun bakarra. Bakarra? Adierazpen egon dira bai, titularrak egon dira, baina landutako beste proposamenik ez. Egiada eatze bilduk bere jarrera, elarazi zigula, orain dela egun batzuk, baina jadanik batxuten beren autaga itza aurkesteko erabakia hartuta. Una candidatura de ocasión, y no lo digo yo, lo dice la propia Izquierda Berchale, que lo ha reconocido. No habrían hecho uso de esta tribuna, esta mañana, si los socialistas no hubiéramos alcanzado un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. Si el Partido Nacionalista Vasco hubiera optado por gobernar en solitario, E.H. Bildu renunciaba a este protagonismo que le concede hoy el reglamento de esta Cámara. Así que hablaré de la única posibilidad de gobernabilidad que realmente está sobre la mesa de esta sesión de hoy, la que hemos tejido entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, con mucho diálogo, con muchas dificultades y con una voluntad compartida de buscar lo que pudiera unir a dos partidos muy diferentes. Porque han sido siete semanas muy intensas. En contra de lo que se hubiera dicho, nada estaba escrito de antemano. Nada. Todos acudíamos con nuestras manos absolutamente libres para tomar cualquier decisión. Y mientras otros escenificaban secuencias de aparente diálogo, de las que no salía ni un solo acuerdo, los socialistas hemos consensuado con el Partido Nacionalista Vasco unas bases que van a permitir enderezar el país y ponerlo, sobre todo, mirando a todos los retos del futuro. Porque no hemos cerrado un acuerdo pensando en cómo transitar estos cuatro años, sino en cómo cimentamos la transformación pendiente de Euskadi, para quienes nos siguen, puedan seguir contando con una sanidad y una educación públicas, una protección social que no abandone a nadie, una economía que genere empleo de calidad y oportunidades para quien hoy no las tiene, unas herramientas de autogobierno que hagan eso posible y unas bases éticas sobre las que construir la convivencia. Creemos que en la pasada legislatura pusimos las bases para que este acuerdo sea posible hoy. Los socialistas trabajamos con mucha intensidad los pasados cuatro años para que al menos no se diesen pasos atrás irreversibles en nuestro sistema de servicios públicos. Trabajamos con intensidad con el partido del Gobierno en algunos asuntos, con el resto de la oposición en otros, para ampliar aún más esos derechos, para paliar daños que nos venían de decisiones ajenas a nuestra voluntad. Pero considerábamos, y así se nos ha escuchado de forma reiterada en esta tribuna y fuera de ella, que había que empezar también a tomar decisiones estratégicas, que había que pensar en las próximas generaciones. El resultado probablemente no satisface de manera plena a ninguno de los dos partidos. Pero lo que se presenta en esta sesión es un acuerdo. Pero tenemos también principio de la realidad. Nuestras propuestas no saldrían adelante con solo nueve escaños de 75. Se ha apuntado estos días que este acuerdo es insuficiente porque no suma la mayoría absoluta de esta Cámara. Yo creo que sí es suficiente. Lo creo porque la historia de Euskadi lo avala. Fueron gobiernos en minoría los de las dos primeras legislaturas que encabezó el Endakari-Garaicoetsea durante los seis primeros años. Fueron gobiernos en minoría, a pesar de sumar una coalición de tres partidos, los tres que encabezó el Endakari-Ibarretse durante diez años más. Fueron gobiernos en minoría, aunque con un apoyo externo para determinadas políticas, tanto el primero del Endakari-Ardanza como el del Endakari-Pachi López. Con todos estos precedentes, diremos que la mayor parte de la historia democrática de este país ha estado dirigida por gobiernos que en su composición no garantizaban los 38 escaños. Es más, llegó a haber un Gobierno de coalición con mayoría absoluta, el segundo de Ardanza, que se rompió a los nueve meses. Por tanto, el problema no es que este sea un pacto que algunos de ustedes se empeñan en llamar cojo. La cuestión es si quienes lo respaldamos somos capaces de trabajarnos la confianza y el apoyo del resto de grupos de la Cámara para tejer espacios de acuerdo. Pero también si los grupos están por la labor de aportar ideas y sumar esfuerzos para lograr objetivos compartidos. Porque en eso consiste el parlamentarismo. Es curioso que algunos hablen de debilidad por cuestiones numéricas. Los mismos que hacen esa acusación comparten con nosotros la denuncia del abuso de la mayoría absoluta que ha hecho el Gobierno de España en estos últimos cinco años, llegando hasta el desprecio de cualquier iniciativa del rival político. Así que, pierda el miedo, señoras y señores parlamentarios. Aquí no hay riesgo de rodillo. De lo que hay riesgo, por el contrario, es de que haya propuestas de mero bloqueo. Porque coincidencias desde la oposición puede haberlas de forma puntual entre tres fuerzas tan dispares. Pero estoy convencida de que ustedes mismos, pasado este debate, y desde la legitimidad de sus iniciativas, intentarán utilizar sus respectivas fuerzas en lo que más interesa realmente a los ciudadanos, no en lo que les rente en las próximas elecciones. Desde luego, los socialistas defendemos la necesidad de dialogar con el resto siempre. Y para nosotros son grandes retos de país. La mejora del autogobierno y la convivencia, sí. Pero son inmensos retos el empleo, la plena incorporación de la mujer a la economía, el reforzamiento de los servicios públicos, las nuevas atenciones que requiere el envejecimiento de nuestra sociedad, la rapidísima adaptación a la revolución industrial 4.0, que ya la tenemos encima, la preparación de nuestros jóvenes, la extensión del derecho a la vivienda, las medidas contra el cambio climático. Todas esas son piezas de un mismo puzzle, que conforman un proyecto común de país, en el que quepamos todos, nacionalistas y no nacionalistas. Todos debemos partir de nuestra realidad, de la que representan los escaños con los que contamos y también con los que no contamos. Desde esa realidad es como debemos actuar gobierno y oposición. Desde la realidad de que nadie podemos abordar esas políticas con nuestras solas ideas, por muy buenas que nos parezcan o nos sigan pareciendo. Y esa es la base sobre la que hemos trenzado el acuerdo que nos va a permitir otorgar nuestra confianza al candidato que propone el Partido Nacionalista Vasco. Porque es una confianza trabajada. Es conocido que, a pesar de haber pactado una serie de políticas, la pasada legislatura, mi grupo expresó dudas sobre la gestión del gobierno anterior. En esta ocasión, junto a estas semanas de intenso trabajo, los socialistas asumimos el compromiso añadido de compartir las responsabilidades de gobierno. Eso exige por parte de ambas formaciones un esfuerzo suplementario de lealtad. Pero es también una garantía añadida de que el proyecto defendido esta mañana por el señor Urcullu va a llevarse a cabo. Por eso vamos a ofrecerle esa confianza. Porque al dársela, los socialistas vascos vamos a responder al compromiso adquirido ante los ciudadanos cuando nos presentamos a las elecciones. Todo lo que llevamos a las urnas el pasado 25 de septiembre sigue teniendo vigencia este 23 de noviembre. Compartir esos proyectos, ofrecer bases más sólidas para poder llevarlos adelante y seguir abiertos a ampliar acuerdos en esta Cámara con propuestas de otros grupos es un buen punto de partida. El puerto de llegada, dentro de cuatro años, debe ser un país mucho más moderno, más competitivo, metido de lleno en el siglo XXI y con ciudadanas y ciudadanos protegidos desde los principios de la igualdad, la solidaridad y la justicia social. Nuestro voto de hoy y de mañana es, por tanto, un voto coherente con lo que los socialistas nos comprometimos durante la campaña electoral. Porque nuestro compromiso y nuestra lealtad es con los ciudadanos. A los vascos y las vascas les dijimos que no había nada más urgente que recuperar la economía y establecer las bases para crear empleo de calidad. Y el primer objetivo que nos hemos fijado, la primera acción política, el primer plazo que nos ponemos para esta legislatura, es diseñar e impulsar un nuevo plan de empleo. Pero no solo se trata de recuperar la economía a base de cifras. Se trata de recuperar a quienes más han sufrido durante la crisis, a los trabajadores y a las trabajadoras, y a quienes viven en las comarcas más afectadas por el cierre de empresas. A ellos y a ellas se dirige este acuerdo, a darle respuesta durante la legislatura, con planes para la margen izquierda, la zona minera o Arzualdea, o la montaña Alavesa, pensando también en aquellas personas que viven en Zumárraga, en el Valle de Ayala o en Encartaciones. También se dirige el acuerdo a quienes tienen iniciativa empresarial y compromiso con el país, porque son imprescindibles en este proceso de recuperación. Y se dirige a todos los trabajadores y trabajadoras, porque hay propuestas que no solo se fijan retos para disminuir la tasa de paro, sino para favorecer el empleo de calidad. Para hacerlo desde el diálogo social, para aumentar la inspección y evitar riesgos laborales y para impedir los fraudes en la contratación. Para extender las cláusulas sociales en la contratación pública. Este es un pacto para utilizar hasta la última de nuestras competencias, para transformar la economía, para recuperar derechos sociales y para incorporar a la mujer de forma plena en la actividad económica. Porque para nosotros esta era una cuestión pendiente, la de la mujer en pie de igualdad real. En la hoja de ruta que nos hemos marcado para esta legislatura, las mujeres dejan de estar en un capítulo aparte, en el capítulo de la protección social. Hoy hay, como no puede ser de otra manera, un compromiso expreso y reconocido en la lucha integral contra la violencia de género. Pero en este acuerdo, la plena participación de la mujer en todos los ámbitos sociales, empezando por el económico, pasa a ser un principio que atraviesa todas las demás políticas. Su actual situación, sus peores condiciones laborales, la enorme brecha salarial, son la causa de su especial vulnerabilidad social. Y en vez de buscar solo parches, queremos actuar desde la base, desde la causa de su situación. Además de por justicia, hemos decidido aprovechar en este nuevo impulso económico todo ese capital humano, todo ese potencial. Y hacerlo así obligará a abordar otras políticas en el ámbito social y en el de la conciliación, que pasan a ser cuestión de todos, y ya no solo cuestión, solo de nosotras. Economia berreskurapena giza, berreskurapena bilakatu dadin, zeharkako lan bat egingo dugu. Eta formazioa sustatuko dugu. Akordio honekin, ezik eta prozesuaren zatiketarekin amaitu nahi dugu. Ezagumena, aurtsarotik lanbizitza amaitu arte irauten duen ardatz naguzia izan dadin. Hau da, gure ekonomiaren lidergoa berreskuratzeko eta hogeta bat garren mendeko, trenera igotzeko bidea. Gatorren industria berria, produksiorako tresna modernoak sartzea baino gehiago da. Gaurko eta etorkizuneko enpleguetan, eragina izango du. Lanean daudenak eta urte batzuk barrua egongo direnak, ezagumenak handitzeko estrategia integral bat behar dute. Eta horrela ekin godiogu urrengo lanbide esiketarako legean. En esa transformación pendiente, tambien nos proponemos recuperar el pulso de la apuesta decidida por la investigación y la innovación. En la peor de la situación de las arcas públicas, los socialistas estuvimos convencidos de que incrementar esa inversión era una política anticíclica imprescindible para afrontar una mejor salida de la crisis. La pasada legislatura, los socialistas impulsamos un gran pacto en esta Cámara con una amplia mayoría de los grupos para aumentar cada año el presupuesto en esta materia. Ese pacto queda blindado ahora como compromiso del futuro Gobierno. Entendemos que los grupos que compartieron entonces los objetivos que planteamos los socialistas ahora también seguirán defendiendo esa apuesta. Crear empleo innovador y de calidad, sí, y ofrecer oportunidades a esas cerca de 60.000 personas que llevan más de dos años buscando trabajo y no lo encuentran. A quienes empiezan a perder la esperanza, a quienes la renta de garantía de ingresos les alivia en su día a día, pero solo como un parche. A quienes se sienten condenados a depender de esas ayudas ahora y cuando empiecen a acceder a la jubilación, a ellos y a ellas también se dirige este acuerdo. Apostamos por formarles con intensidad, ofrecerles un itinerario personal, profesional, acompañarles en la búsqueda de un trabajo que les permita un salario con el que mantener sus vidas. Los socialistas creemos que es un objetivo que no solo les ayuda a salir de la dependencia, sino a recuperar su sitio en la sociedad. Tenemos un instrumento para hacerlo, que es la ANVIDE. Y asumimos como compromiso de gobierno lo que acordamos ya hace dos años, reformar la ANVIDE, hacerlo útil y hacerlo con los agentes sociales y económicos. Porque el objetivo de nuestra protección social es que cada vez haya menos gente que necesite de la renta de garantía de ingresos. Y también hace falta ahí una reforma del sistema. Pero una reforma para atender a las nuevas realidades sociales que se han presentado y que por distintas razones están quedando excluidas. Sobre esto también teníamos una base compartida todos los grupos de esta Cámara, excepto quienes se empeñaron en empozonear el debate. Aquí ya había una mayoría y espero que siga siendo tan amplia como era antes, que defendemos nuestro modelo de protección, que defendemos que la renta de garantía de ingresos debe llegar a todo el que lo necesite para sortear baches de la vida y no para condenarse de por vida. Y que rechazamos cualquier tipo de fraude. Que nadie se quede sin un euro de los ciudadanos que no le corresponda, pero que nadie a quien le corresponda se quede sin ayuda. Esa va a ser la propuesta a compartir. También nos trabajamos, una mayoría de esta Cámara, para hacer la ley de vivienda más ambiciosa de España. El inmenso esfuerzo que supuso tuvo como recompensa un texto que, más allá de los varios cientos de familias que han accedido a una vivienda de la que no disponían hasta ese momento, debe tener un recorrido a medio plazo. Superadas las desconfianzas, el futuro Gobierno desarrollará ese derecho subjetivo en los términos en los que lo aprobamos aquí hace apenas medio año, sin recortes, sin establecer más requisitos de los que se exigen para otras ayudas. Creo que es otra de esas políticas en la que nos vamos a encontrar una mayoría aún más amplia de la que aprobó la ley en su momento. Y elevamos también a compromiso de Gobierno lo que los socialistas habíamos conseguido como compromiso presupuestario. Impedir, con los instrumentos que tenemos en nuestra mano, que nadie en este país se quede sin suministro de agua, electricidad o gas por no poder pagar las facturas. En este año hay 1.300 familias que han sido atendidas gracias a la partida que los socialistas introdujimos en los presupuestos. Pero hablamos de una cuestión que va más allá de las ayudas. Hay que proteger al consumidor vulnerable. Y en esta tarea hay cuestiones que exceden de nuestras competencias, pero hay otras en las que sí podemos intervenir. También creo que es una preocupación ampliamente compartida en esta Cámara y en la que seguro que nos encontraremos. Espero que todos lo hagamos con los pies en la tierra, porque solo poniendo los pies en la tierra ese millar de familias ha tenido una respuesta. Las grandes oflamas políticas no habrían solucionado sus problemas. Energía hornidura bermatzeko gure eskuetatik campo geratzen diren gaiak daude, bai. Baina, eredu propio bat definitzeko gure eskumenak erabiltzeko gai garela erako txidogu. Gobernuonek, Euskadi frakingabeko lurra dela onartzen du, inolako baldintzarik gabe. Sozialistok, bimia tamasei Euskadik frakinga alde batera usten zuen lehen gaurtea izango zela esan genuen. Orain, etorriko diren guzti horien lehenengoa izango dela badakigu ere. Eta horai bai, eseskoarekin bat alternatibak. Energia uiturri berrizta garrien aldeko apustu zendoa egingo dugu. Mimia eta hogeian kontzumaren euneko hogeia iturri alternatiboetatik ekartzera komprometitu gara. Honek, eraikuntza iraunkorra etxe bizitza birgain kuntzan mugikortasun iraunkorrean enplegu berdea deritxon sektorean nalegia lanpostuak sortuko ditu. Eta guzti hau, clima aldaketari aurre egiteko estrategia eintegra elbatembarne iraunkortasuna esindelako politika publikoetatik campo gelditu. Unas políticas públicas que son posibles gracias a decenas de miles de empleados que prestan sus servicios a los ciudadanos. Son andereños, maestros, médicos, enfermeros y enfermeras, son erchañas, son quienes atienden a quienes requieren las ayudas sociales, a quienes buscan orientación para el empleo, a ellos y a ellas se dirige también este acuerdo que compromete al Gobierno en la consolidación de esos puestos y en planes de reducción de la interinidad y del relevo generacional, porque son ellos y ellas quienes van a hacer posible la garantía pública del derecho a la salud, la garantía pública a una educación que busca la excelencia y la equidad. Y por eso queremos implicarles en la gestión de esos servicios, para que puedan atender mejor a sus pacientes, para que tengan apoyo con los escolares que tengan dificultades, porque lo público en estos grandes pilares de nuestro sistema de bienestar queda expresamente avalado en la hoja de ruta que debe seguir el Gobierno. Y queda avalado porque hay una premisa en la gestión de los presupuestos. Los socialistas no vamos a prometer aquello que no estamos en condiciones de garantizar, pero a la vez el rigor presupuestario no va a poner en riesgo nuestros servicios públicos ni el impulso de la economía. También es un acuerdo adoptado en un debate monográfico hace dos años y también lo elevamos a compromiso de Gobierno. Vamos a reforzar junto a las diputaciones la lucha contra el fraude fiscal y esta Cámara será la que debata y apruebe cualquier modificación de los criterios que permitan una política tributaria homogénea que profundice en la progresividad y la equidad y que permita obtener más recursos para seguir haciendo viable nuestro modelo social y el impulso económico sin dañar más a las familias. He citado cuestiones en las que el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi hemos mantenido diferencias, unas más honoras que otras a lo largo de la pasada legislatura. Cuestiones en las que los socialistas hemos sabido ir buscando consensos en ese tiempo con otros grupos de la oposición. Cuestiones que ahora hemos incorporado como líneas de actuación del Gobierno y deberíamos de seguir trabajando con la oposición. Por nosotros no va a haber problema. Al contrario, hemos demostrado que somos un cauce adecuado para transformar las propuestas en políticas reales que sienten los ciudadanos y somos conscientes también de que los vascos y las vascas coinciden ampliamente en la necesidad de actualizar nuestro autogobierno. No es una de sus urgencias, no lo es, pero los socialistas entendemos el autogobierno como el marco que nos va a posibilitar todas las políticas que nos hemos marcado, las que sí urgen a los ciudadanos, el empleo, la reactivación económica y los derechos sociales y compartimos sin complejos con los nacionalistas que existen posibilidades de mejorar esas herramientas. Como compartimos que la experiencia de estos 37 años con el Estatuto de Guernica ha sido un éxito, un motor fundamental para el progreso de Euskadi o como compartimos que ese progreso se ve mermado por el bloqueo sistemático que el último Gobierno de España ha realizado ante cada iniciativa que se ha impulsado en el ejercicio de nuestras competencias. El bloqueo al Gobierno Vasco Socialista que pretendía ofrecer una alternativa al repago que luego hemos conseguido compensar. El intento de bloquear la expansión del derecho a la vivienda o la limitación del fracking o completar la plantilla de la archancha o reparar a quienes han sufrido víctimas de abusos policiales. Diagnosi verdiña egiten dugu, maña compón bide nacionaliste esgatoz bat eta horrela jarraituko dugu. Gure autogobernoa berritzea ezin delako gobernu bakar baten zere gina izan geiengoa absolutoa baluere. Estatutua berritzea ganbera honetan esertzen garen guztion lana izan behar da. Erritaren eguneroko arasoak konpontseko bete beharra dugun guztiona. Eta hemen gaudenak zer lortu dezakegun jakin behar dugu. Guk argi daukagu. Autogobernoak konpon bideak eman ditzala naidugu. Es araso berriak sortu. Por eso hemos acordado continuar los trabajos iniciados en la pasada legislatura. Hay una formación nueva que también debe realizar sus aportaciones. Las de los demás ya las conocemos. Las nuestras están depositadas desde enero de este año en el registro de esta cámara y los socialistas lo reprodujimos en nuestro programa electoral. Queremos reforzar nuestros derechos sociales para hacer del autogobierno un instrumento más útil a la ciudadanía. Eso requiere establecer cauces seguros para actuar de forma que nuestra acción política no esté permanentemente paralizada por recursos de cualquier otra instancia. Reconocemos las diferentes formas de sentirnos vascos que tenemos todos y entendemos que así debería reflejarse también en esa actualización. Y el resultado del trabajo debe ser fruto de un amplio consenso entre diferentes y respetando los procedimientos establecidos legalmente. Así fue en el 36 y el resultado dentro de las limitaciones de la guerra civil y del exilio fue de éxito de colaboración entre diferentes. Así fue en el 79 y el resultado ha sido la etapa de mayor progreso de Euskadi. Y así deberá ser en lo que seamos capaces de acordar. Consenso y trabajo y respeto a los procedimientos establecidos legalmente. Es el método que planteamos para abordar esa tarea pendiente en la que nos comprometemos. Es el acuerdo que dio lugar a la ponencia en la pasada legislatura y a partir de ahí todos los grupos podremos hablar de todo. Los socialistas vamos a seguir proponiendo una reforma constitucional. Creemos que tendríamos mucho más margen de autogobierno pero como ya dejamos escrito en enero empezamos aceptamos empezar ya con los límites que todos previamente debemos reconocer. Para lo que no tenemos límites externos es para tratar también de otra tarea inconclusa la de reformar nuestro autogobierno hacia adentro mejorar el ordenamiento de todos los niveles institucionales con el único objetivo de ser más eficaces en la resolución de los problemas de los ciudadanos vascos. E igualmente creemos que las políticas de la construcción de la convivencia deben ser compartidas por todos los grupos y nos consta que hay una gran mayoría que considera que hay un paso previo e imprescindible que es la disolución de ETA. A partir de esa exigencia que hacíamos en el pasado y que mantenemos hoy los socialistas hemos hecho un especial esfuerzo en los últimos tiempos en gobierno y en oposición por sumar fuerzas. Nos parece un error que esta tribuna sea el escaparate continuo de diferencias que ya conocemos cuando tratamos algo tan sensible. Hemos comenzado este pleno con dos minutos de silencio recordando a un parlamentario al que le asesinaron por defender unas ideas. Todos compartimos que Santi Bruar no debió ser asesinado que no hubo razón política ni razón de Estado que pudiera justificar ese crimen. Eso que hemos pensado en silencio deberíamos de poder decirlo en voz alta en cada aniversario de cada asesinato. Debemos decirlo en cada secuestro cada amenaza cada vulneración de derechos que ha provocado ETA o con la excusa de la existencia de ETA por los GAL por el Batallón Vasco Español por la AAA o por la ATE o por cada abuso policial o por cada torturado. Víctimas iguales en sufrimiento pero distintas en sus causas pero todas igual de injustas. Si todos lo compartimos podremos empezar a construir la convivencia. Si todos asumimos esa realidad del pasado podremos empezar a construir un futuro mejor. Eso es lo que nos hemos propuesto los socialistas cuando hemos suscrito el acuerdo por el que vamos a dar nuestra confianza al señor Urcullo. Nos hemos propuesto empezar a levantar la vista mirar al futuro y empezar a enderezar el país sobre bases sólidas incorporando acuerdos parlamentarios como a compromisos de gobierno mirando en cada folio del acuerdo a los ciudadanos de este país a las mujeres a los trabajadores y trabajadoras a los jóvenes a los mayores a los abuelos a los nietos a quienes buscan empleo y lo hacemos sin complejos mojándonos ofreciendo derechos sociales consensos y legalidad porque es lo que hemos hecho siempre es lo mejor que hemos sabido hacer y es cuando mejor les ha ido a los vascos siempre. Los socialistas habíamos garantizado a los ciudadanos que cada voto suyo cada escaño que nos concedieran se iba a volcar en ofrecerles respuestas y no presentarles problemas. Nos comprometimos a ofrecer estabilidad y certidumbre. Nos comprometimos a trenzar confianzas con otros con los que piensan diferente para construir un país juntos para que la pluralidad que vivimos en nuestras calles y nuestros pueblos tenga también reflejo en las políticas que salen de esta cámara. Eso es lo que hemos hecho y no nos duelen prendas reconocerlo hoy aquí en esta cámara. Se pacta siempre con quien piensa diferente no con quien piensa igual que tú y en este país de gente tan diferentes en sentimientos e ideas los vascos y las vascas necesitamos grandes acuerdos. Ni el PNV se ha hecho socialista ni el Partido Socialista de Euskadi se ha hecho nacionalista. PSE y PNV nos hemos comprometido con soluciones para los ciudadanos nacionalistas y no nacionalistas y nos encontraremos con otros grupos nacionalistas y no nacionalistas que quieran compartir con nosotros esa búsqueda de respuestas. Comenzamos una nueva etapa con el mismo objetivo conseguir que ciudadanos diferentes que se sienten vascos y vascas de forma distinta tengan garantizado por igual el derecho a tener un proyecto de vida digno en cualquier lugar de esta comunidad compartida que es Euskadi. Esquerri Casco. Euskadi Casco.